Estamos en una de las áreas verdes de la población Alto de Cantillán, acá en Paine Centro, donde este día jueves 3 de octubre se ha firmado el convenio de cooperación entre la municipalidad y la empresa Deloitte, que forma parte del conglomerado United Way, para poder mejorar este entorno del Jardín Infantil Mundo Activo del Alfalfal. En esta ceremonia estuvieron presentes el alcalde de Don Diego Vergara, también el CEO de Deloitte, Jorge Rodríguez, y también la presidenta de la Junta de Vecinos. Vamos a revisar algunas imágenes, por mientras les cuento que este convenio tiene duración de un año y en este convenio Deloitte se compromete a mejorar este sector de la comuna y la municipalidad y la Junta de Vecinos, por su parte, a mantenerlo. Vamos a revisar las palabras de Don Jorge Rodríguez, quien también agradeció a todos los presentes, los voluntarios de Deloitte, que están presentes acá en este trabajo, y también, por supuesto, a la municipalidad, por permitirles estar presentes acá en la comuna, mejorando nuestro entorno. Vamos a escucharlo. Para nosotros, efectivamente, esto es más una oportunidad que nos brinda la comunidad de servir y de aportar dentro de lo que son una infinidad de actividades que conforman el personal de responsabilidad social. Quiero agradecer al alcalde la oportunidad que nos da de colaborar con su comuna, también a United Way, que nos ha permitido ser parte y vincularnos a este jardín infantil y específicamente a esta plaza hoy día, y decir que esto es un compromiso que estamos asumiendo como firma al reparar este espacio público. También el alcalde se ha comprometido en la colaboración y, por lo tanto, también en la mantención de este espacio. Y, por cierto, los vecinos también, sin duda, van a contribuir a cuidar un espacio que va a quedar, espero, muy bonito. Así que muchas gracias por su participación. Posteriormente, el alcalde, don Diego Vergara, también agradeció la colaboración de los presentes y se alegró mucho de ver que existe un voluntariado tan activo de las empresas en nuestra comuna. Vamos a escucharlo. Cuando una casa es más o menos de un porte, más o menos pequeño, y con un espacio pequeño, de espacio como un patio, este lugar donde estamos nosotros es el patio de las personas. Este es el lugar donde tienen que tener calidad de vida, donde tienen que jugar los niños, donde tienen que pololar los pololos, donde tienen que pasear la gente. Y ese es el lugar donde tienen que ser una forma digna. Estamos gratamente sorprendidos, fíjense, porque hay mucha voluntariado siempre dando vueltas a las empresas, y vemos que están súper bien organizados, no falta nada, están lijando, están pintando, están repartiendo el maicillo, están desmalezando. Gracias por venir, gratamente sorprendidos, como les digo, y vengan cuando quieran, porque si ustedes vienen de nuevo, créanme que vamos a hacer otra alianza en otro lado, a lo mejor fuera de los bomberos cuando grita el señor, para que nos ayuden realmente hasta allá. Muchas gracias. Finalmente, Soledad Insunza, la presidenta de la Junta de Vecinos, también hizo uso de la palabra para agradecer al alcalde por esta gestión y a la empresa Deloitte por el trabajo que están realizando en esta jornada. Vamos a escucharla. Se le agradece lo que están haciendo hoy acá, porque la casa está muy abandonada. Y también se le agradece la ayuda del señor alcalde acá. Bueno, no tengo más nada más que decirle que yo sé que esto va a quedar precioso. Y gracias a ustedes. Bueno, esta alianza público-privada, recordamos que dura un año, y las tres partes involucradas, Deloitte, la municipalidad y la Junta de Vecinos, se han comprometido para mantener esta plaza del sector de Alto de Cantillana en perfectas condiciones, para ver la posibilidad en un año más, por supuesto, de la renovación o de otro convenio del mismo ámbito. Nosotros nos despedimos, les agradecemos que se estén informando a través de Paine TV, y les recordamos, como siempre, que esta y otras noticias las pueden encontrar en www.paine.cl. Que estén todos muy bien.